Hola, como les va un placer saludarlos, bienvenidos a la chorcha deportiva, un flash de esos rapiditos que nos aventamos de vez en cuando, hoy por cuestiones de tiempo y de agenda, de hecho andamos todos quemados, tanto trabajo este día, bueno, hoy hay muchos temas para tocar, pero solamente me voy a ir con uno este día y ya mañana hacemos una chorcha normalita como, pues como lo hacemos con todos los viejos lirios, hoy por agenda pues venimos apenas llegando, pero hicimos este video para ustedes, cada vez la rivalidad entre Atlas y Guadalajara pues se acrecenta y más ahorita, los zorros andan que no creen en nadie, andan insoportables de alguna manera, andan pues con la euforia que deja el éxito, con esa adrenalina al 100%, con mucho optimismo de que van a continuar por el mismo camino y con un proyecto sólido hay que decirlo, y ante la adversidad que viven ustedes los rojiblancos, con un proyecto que no se le ve como va a estar armado, que no hay anuncios oficiales, no tardan en llegar, quizá para cuando usted observe este video ya estén los anuncios oficiales de hermoso, de cadena y que por ahí alguien de Pachuca puede venir, pero bueno, hoy me llamó mucho la atención en los festejos del Atlas, el mensaje que manda Edgar Saldívar, fue quien cerró prácticamente el show en la presentación, y digo show porque eso fue, y miren que grabé ya unos segundos después, no tengo lo primero, pero se dirige a los rojiblancos, acto seguido, después continúa, ustedes den su punto de vista, que opinan acerca de lo que menciona Saldívar, jugador de los rojinegros del Atlas, actual bicampeón, y qué tanto de cierto tiene en cuanto a proyectos, se equivocan las formas, me recordó a Rodolfo Pizarro cuando le mandó un mensaje a la América, después de que ganaron con Matías Almeida, fue un momento muy similar, insisto, no alcancé a grabar el arranque, seguramente lo voy a conseguir para ponérselos, por ejemplo, fueron palabras altisonantes, 20 segundos de un mensaje inicial, y ya después continuó con el show, que a continuación se los voy a dejar, qué tanto en cuanto a proyectos, está más firme un equipo que otro, y cómo toman ustedes lo que dice Saldívar, hay revanchas en el fútbol, seguramente vendrán algunas, Alamos estará pisando tierra Tapatía, ya a partir de este martes para firmar contrato con Guadalajara, y pues ya vendrán los anuncios oficiales, por lo pronto, aquí les dejo lo que dijo Saldívar, ya no había muchos medios de comunicación, muchos ya se habían retirado porque ya la vista estaba prácticamente en su final, ya varios jugadores se habían ido, el presidente y los jugadores se habían ido, Pepe Riestra se había ido, también el presidente de Latas, y el presidente de Orlegui, Hidara Gorri, y bueno, pues Saldívar, soltó este show. Aquí se los dejo, y espero sus comentarios, los vamos a estar ahí abajo, pues ya saben, contestando a cada uno de ustedes. Vámonos con él, si es que me cuesta trabajo entender lo que dijo, por la forma lleno, lleno de un éxtasis que deja la victoria bastante interesante. Aquí está el gallego. El sabor que nunca olvidarás. Lo encuentras en Tortas Ahogadas El Saguan. Saborea las tradicionales de carnitas, buche, cuerito, lengua, y la inigualable especialidad de la casa, la exquisita torta enmolada, acompañada de una deliciosa michelada bien fría. Tortas Ahogadas El Saguan, calle San Salvador número mil novecientos ochenta, colonia del sur, en Guadalajara. Contamos con servicio a domicilio, teléfono treinta y treinta y tres, treinta y tres, cuarenta y seis, treinta y dos. Los esperamos aquí en Tortas Ahogadas El Saguan. El que nos salte es un chivo maricoso. El que nos salte es un chivo maricoso. Un saludo a los guacamayos que nos ven por la tele. Un saludo a los guacamayos que nos ven por la tele. Un saludo a los guacamayos que nos ven por la tele. Un saludo a los guacamayos que nos ven por la tele. Un saludo a los guacamayos que nos ven por la tele. Un saludo a los guacamayos que nos ven por la tele. Un saludo a los guacamayos que nos ven por la tele. Un saludo a los guacamayos que nos ven por la tele. Un saludo a los guacamayos que nos ven por la tele. Un saludo a los guacamayos que nos ven por la tele. Un saludo a los guacamayos.